La violencia tras violencia, la corrupción, la destrucción Odecita, donde te has sido yo que no te encuentro Ya Ven, 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 ven ven, ven ven, ven ven, ya costadra Ven, ven, ven ven, ven ven, ya baila La 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 de, la re la re, la re la llenare ¡Poca corta! ¡Papa corta!